Bueno, les vamos a presentar un nuevo equipo disponible por Explorershop Es este equipo muy bueno, 200 canales, banda corrida también 5 watts de potencia, tenemos a función FM, función linterna Podemos usarlo en baja potencia también para no consumir tanto, batería de 1300 mAh De litio y toión Vamos a ponerle la batería Ahora la antena Función linterna Función radio FM Podemos ver el voltaje de carga en cualquier momento Tenemos la conexión para auriculares Clip para cinturón, ahí está Clip para cinturón Acá tenemos la correa de mano Y el cargador de cuna 220 volt Bueno Y manual en español A color ¡Gracias! 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 ¡Gracias!